¿Ustedes piensan que uno se vuelve millonario con eso? Pues no, Seba expresó la influencer durante una transmisión en vivo Wendy Guevara, la ganadora de la casa de los famosos, dejó a sus seguidores sin palabras al revelar que se gastó su premio de 4 millones de pesos que equivalen aproximadamente a 234 mil dólares en una camioneta, la remodelación de su casa e inversiones ¿En qué se gastó Wendy Guevara su premio de la casa de los famosos? En una transmisión en vivo, Guevara explicó que parte del dinero lo utilizó para comprar una camioneta Ford Bronco 4x4 valuada en 1.4 millones de pesos, además destinó otro millón a la remodelación de su casa cumpliendo así un sueño que tenía desde hace tiempo La casa de Wendy Guevara se caracteriza por vestir colores grises y cafés, tonos que se vuelven cálidos y abrigadores cada vez que una luz se enciende o bien cuando el sol se refleja sobre la alfombra o las cortinas Por supuesto, Wendy Guevara cuenta con un enorme closet y una cómoda sala de estar, debido a que le encantan las reuniones Wendy Guevara destinó un espacio único para sus invitados, quienes podrán cocinarse a su antojo o disfrutar de rica comida y bebidas las cuales tendrán a la mano mientras dos grandes pantallas reproducen su música favorita En cuanto a su habitación, la cama de Wendy Guevara es tan grande que entraría toda su familia en ella Wendy asegura que Guevara también aclaró que después de cubrir los impuestos correspondientes solo le quedó otro millón de pesos para invertir en otras cosas La fortuna de Wendy Guevara se debe al dinero ganado durante el programa de la Casa de los Famosos El tan codiciado premio no solo la elevó en su estatus socioeconómico sino también en su estatus como influencer y estrella Al abandonar la casa después de 71 días de confinamiento Guevara se llevó consigo un premio de 4 millones de pesos aproximadamente 234 mil dólares y el afecto del público que la ha respaldado desde el primer día El dinero se va pero el amor del público no dijo Guevara en un mensaje a sus seguidores Eso es lo más importante Con esta revelación, Wendy Guevara nos enseña que llevarse el premio no siempre significa la jubilación temprana El dinero puede ser volatil Sin embargo, el amor del público es un premio que no tiene precio La historia de Wendy Guevara también es una lección sobre la importancia de los sueños La influencer siempre ha querido tener una camioneta y una casa remodelada Y gracias al premio de la casa de los famosos pudo cumplir esos sueños Espera, antes de marcharte no te pierdas las críticas dirigidas a Poncho de Nigris después de publicar una foto de su padre Esto sucede justo después de que su madre confirmara que no lo ha visitado a pesar de enfrentar problemas de salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!